A un día y medio de que el Papa Francisco visite Ciudad Juárez, la frecuencia vehicular en la carretera federal 45 con dirección a la frontera se ha intensificado. Ante ello, el comisario de la Policía Federal en el Estado, Teófilo Gutiérrez, dio a conocer que desde el pasado fin de semana se implementó el operativo Visita Papal, con el que se pretende auxiliar a viajeros y contabilizar el paso de vehículos por minuto a fin de evitar congestionamientos viales, pero también accidentes. Ocho vehículos dirección Juárez por cuatro dirección Villahumada. En el módulo de atención e información ciudadana, ubicado en el kilómetro 342 de la carretera de Chihuahua, Ciudad Juárez, continúa el incremento del aforo vehicular. Se espera que desde las primeras horas de este martes el tráfico se duplique hasta en un 100% a comparación de la circulación normal, principalmente en los tramos carreteros Janos-Ciudad Juárez, Jerónimo Santa Teresa y Chihuahua Juárez. Por ello, el exhorto a la ciudadanía que busca acudir a alguno de los puntos donde el Papa Francisco estará. Para que lo hagan con precaución, tomen en cuenta el factor tiempo y revisen las condiciones mecánicas de su vehículo. Con imágenes y edición de Sergio Alvidres, informó para Antena TV, Andrés López.